Caga. Ya cagué esta mañana, ¿no? Antes del MMO. Oh, no, espérate, eso fue el día anterior. ¿No he cagado? Bueno, da igual, estar bien o genial en Tartarus tampoco tiene tanta, tanta, tanta diferencia. Sobre todo para superar los niveles normales y no enfrentarse contra un jefe. Aunque los semi-jefes son duros, no te voy a mentir. Yukari, Misuru y el perrete. Oye, perro, tú eras de corte, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos ninguno de puños. Eso es lo único malo. Perrete. Guau. Añadir al equipo. Guau, guau. Gracias, perro. Ya que estamos... Oye, ¿por qué piso voy? Antes de nada un experimento. ¿Por qué piso voy en Tartarus? Que esto es importante saberlo. Para ver las misiones que tengo. Piso 85. Como mucho será el 90, más o menos, por donde voy a empezar. Porque, si sabéis, hay varios pisos antes de llegar al piso intermedio. Piso 90 o por ahí. Y en los pisos ciento y pico tengo misiones que cumplir. El quinto documento no creo que lo recupere hoy. Pero debería coger las misiones, básicamente es a lo que me estoy refiriendo, de matar a X tíos de ciertos tipos, que sí que tengo misiones de esas y son fáciles de hacer. Y si no las hago hoy, las haré dentro de poco. O sea que estoy fusionando personas sin querer. Perdón. Mirar, peticiones y movidas. Aceptar peticiones. Primero y antes de nada. Crear o Omitsunu. Vale. Te voy a tener esto en cuenta. Nivel 33 o más. Vale. Conseguir el quinto documento no, pero estas dos misiones sí que las puedo pedir. Que son de matar gente en este bloque que tengo por aquí. 102 a 113. No sé si llegaré hoy, pero vamos. Llegaré eventualmente, dentro de no mucho tiempo. O sea que no van a ser misiones que estén esperándome ahí mucho tiempo sin hacerlas. Vale. ¿A quién más llevo además del perro? Yukari Misuru. ¿Todos de acuerdo? Si no, tal vez. Podemos llevar a Junpei y al robot. ¿Nadie? ¿No? ¿Puedo seguir dando vueltas en el sitio? ¿Yukari Misuru? Venga. Si no, puedo decir. Twitch va mal. No por mi parte, pero no me extrañaría. Añadir a la misión. Vale. Bien. Tú, Yukari. Cúranos y eso. Que no nos curas nada. Vale. Pues vámonos. Si no, a lo mejor si se cansa alguien podemos bajar y cambiar. Ahora sí. Como ya tengo un montón de gente de recambio. Si alguien se cansa no pasa nada. Vuelvo aquí. Cambio uno por otro. Y subimos otra vez para arriba. Y ya está. ¿Qué es lo bueno? Lo que pasa es que la gente que esté con más bajo nivel va a ser un poco complicado. Perro, cuento contigo. Arf. Bueno. ¿Qué llevas? Así por saberlo. ¿Puedo cogerte el cuchillo? Ah, está bien. ¿No está genial? Vaya perro. Son las alas, seguro. Un cuchillo tan ligero como el viento. Traje de perro. Ropa normal de perro. Ropa normal de perro, perdóname que te lo ponga en duda, pero bueno. Y patas. O sea, sin más las patas, sin nada. Y alas de koromaru. Manita sea. ¿Por qué lo habéis puesto? Alas. He hecho de alas de ángel, si tú lo dices. O sea, explorar. Y por explorar quiero decir, esto ya era el piso donde el jefe, o sea, que vamos para arriba. Si yo me canso, aunque yo esté cansado, puedo volver a subir para arriba. Pero si la gente se cansa, en cuanto bajo para abajo dicen, bueno, yo me piro, que te vayan dando. Pero si ahora se cansa alguien, podemos bajar y cambiarlo. Pero mi personaje, aunque se canse, nunca se va del equipo. Buen trabajo, perro. El perro es súper ágil. Es lo bueno que tiene. Esquivo un montón de golpes. Vale. He entendido. Ya Frost, haz lo tuyo. Sí, en la descripción de todas las patas decía que tiene... Las patas son mullías. Maúhu. El perro tiene un cojón de vida. Tiene 325 de vida el perro, ¿de qué? Dios, macho, Narciso, deja de salir. Cansino. ¿Por qué me sale nada más que Narciso en todo momento? ¿Y por qué me estoy enfrentando a las personas en los pisos estos? ¿En qué estoy pensando? Perdón, ha sido un desliz. En estos pisos enfrentarme a las personas me da un poco igual. Estos son todavía del bloque anterior. Vamos a buscar la salida y ya está. Estos son los pisos donde hay menos gente, además se supone. Rayo Alveda. Vámonos. Que esto es cansarse por cansarse. Ha sido sin querer. Ha sido un despiste. Y de este pasamos como de la auténtica. Apuesto que va a ser por aquí. Sin ningún motivo en particular. Pues no lo es. Creo que cambiamos ya de bloque, ¿verdad? ¿Cambiamos ya de decoración? Espero que sí. Que no está nunca de más. Cada dos veces que desbloqueamos un nuevo bloque de pisos, cambiamos la decoración. Me parece que toca cambiarla ya otra vez, ¿no? Espero que sí. Vale, hemos llegado. El camino al siguiente piso está bloqueado. Ahora se está desbloqueando. Fabuloso. Vamos, perro, a la aventura. Piso 90, ¿verdad? A ver si no recuerdo mal. No, la decoración es igual. Qué lástima. Algo parece diferente con los enemigos alrededor tuyo. Por favor, ten cuidado. Vale. Perro ataque. Estos son nuevos, ¿no? Vale, el cubo intenta enamorar. Buen trabajo, cubos. No, me han intentado meter estos alterados todos y me han fallado todos. No sé qué les afecta, o sea, quemó a Bufu por probar. Aunque Bufu ya tiene mi sub, debería haberme cambiado de persona a una de juego. Corte. Vale, son débiles al rayo y no tenemos a Kijiko. Y creo que el perro no es de electricidad. ¿Debería cambiarme la espada? A lo mejor, no me acuerdo si tenía una mejor. No voy a atacar con la espada, de todas formas, mucho. Seguir intentando lo que... ¿Pulimpa qué hacía? No me acuerdo. Bailes sexy intenta enamorarnos a todos. Otro fracaso. Nada más que estos alterados esta gente tienen. Que si te aciertan es una putada. Pero no suelen acertar. Electricidad. ¿Quién tenía yo de electricidad? ¿Orthus tal vez? Me suena a que Orthus. Orthus es de fuego. Mierda. No, pues les hago fuego. No tengo otra opción ahora mismo. Perro, tú no seas eléctrico, ¿eh? Quita un montón. O sea... Esquiva casi todos los ataques del perro y no está mal de cuerpo a cuerpo, pero aún así. No sé si usa elemento. Algún día sabremos qué hacía esa técnica de estados alterados. A ver. Persona. ¿Take Minakata tal vez? No, este era de corte. Este era de... Ah, sí que tengo cío. Mira qué interesante. Entonces... Ah, lo he confundido con... Con el otro que iba de rojo. Que es el que es que lo fusioné. Vale, pues buen trabajo, bicho de la camisa de fuerza. Y me dan... ¿Esa primera persona la tengo? Pues creo que no. Voy a ver la primera persona. Porque siempre me confundo con lejico... No, con... ¡Titán! No, bola, Titán. Creo que ya he llegado a tener a Titán en alguna ocasión, pero bueno, no está de más. No, no sé si no la he tenido, pero lo podía fusionar. Todo este rato. Continuaré. Tampoco voy a enfrentarme a una cantidad exagerada de personas. Y llegaré al final del primer bloquecillo y me saldré. Que estar demasiado en Tardarus es malo. Armas, pero vamos a ver. Eh... Escaneré lo que hay más adelante. Puede que tarde un rato, así que por favor, continuar. Creo que las armas que tenía... Las he vendido todas. O sea que no puedo. Si tenía una espada que era ligeramente mejor que esta, y estoy casi seguro de que no... Porque no, estoy seguro de que no, porque la vendí. O sea, no. Esta me la dieron en la última vez que vine a Tardarus y era la mejor que tenía. O sea que el arma es la mejor que puedo tener, aunque sea espada larga en plan Junpei. ¡Uh! ¡Uh! Quietos, quietos todos. El perro es ágil, me va a venir bien contra la mierda dorada. ¡Ah! Date la vuelta del todo, que sé que me ves por el rabillo del ojo, que no sea la primera vez. Mira para el otro lado. ¡Oh, mierda! Con esta espada voy a tardar un montón, no voy a poder. Ni aunque lo intente. Además me está mirando de reojo, esto no va a funcionar, pero bueno. ¿Veis? Me ve desde lejos. ¡Eh! Que le folle. De todas formas, con esta espada las posibilidades de darle eran pocas. Por no decir nulas. ¡Hola! Enemigos genéricos de distinto color. ¿Queréis Macio, por ejemplo? Es de fuego el perro. Tiene ágilado, así tranquilamente. Ya no tenemos que llevar a Junpei para nada, nunca. Le afecta a hielo, me ha dicho, ¿verdad? ¡Puedo hacerlo! Son recolores, pero pertenecen a otra arcana distinta. Si os fijáis, tienen un número en las estas. En las... creo que tienen el 5 ahora, ¿no? A ver... Es como Junpei, pero mejor en Asura, entre todos. Efectivamente. ¡Buen trajo, perro! Podrías hacer un Mabuku, desgracia, y pegar esos dos dos, pero bueno. ¡Qué ganas de gastar! Ah, como la otra está cansada, no participa en la esta. Está en el suelo, quiero decir. ¡Sufle! Al primero lo tengo, que es el que he usado. ¿Experiencia, cholón, o armas de nivel 5? Creo que voy a coger la experiencia esta vez. Las almas pueden ser una mierda. ¡Vaya! Cuando me han hecho... ¡Uh, me he equivocado! Pues espada. Espada de dos manos. Que debe ser como la que tengo más menos. Es la que me venden en la tienda, seguro. Creo que es peor que la que tengo, de hecho. Lo es, es peor en todo. Buen trabajo, equipo. Otra vez tú. Nada, nada, si ni siquiera se ha desvanecido directamente. ¡29.08... 29.800 y pico yenes, o sea que estupenda. ¡Tú, lucha! ¡Muy bien! Vamos a ver, se llaman... Cuervos de hielo. O sea que supongo que el fuego les afectará de alguna forma. ¿Quién tenía fuego? Joder, siempre pasa lo mismo. Orzus, ¿eh? Como cambias de persona es como quien cambia de camisa. No me acuerdo los nombres. Buen perro. Perro, tú tienes fuego. ¡Oh! Buen ataque. ¡Yo puedo hacerlo! No puedo derrotarlo. No puedo derrotarlo. Maragin para todos. Otra vez. El enemigo derrotarlo. Quiero que salga la frase del perro Al respecto de cuando hay que hacer un ataque en conjunto Porque de vez en cuando Dicen una frase antes de lo de empezar el ataque Una de las personas, una de la gente Ahora sí que voy a por la experiencia Otra vez era mentira, totalmente Ahí estás, en la cuarta ¿Cuánta experiencia me dais? 500 y pico No he notado mucha diferencia, pero vale Quiero que el perro, no me acuerdo que frase tenía el perro Pero cada vez que hacen un ataque a por todas de esto Tiene frases distintas la gente Ah, estabas aquí todo el rato, escaleras Vamos Siento algo poderoso, pero necesito más tiempo para adivinar exactamente dónde es Solo quiero que estéis Que seáis conscientes de eso por ahora Una cosa, perro, ¿qué nivel tienes? Yo tengo nivel 30 ¿Qué nivel tienes tú? Tú cárate, Yukari ¿Puedo ver tu nivel? No Pero Cerberus tiene nivel 34 Así que estoy dispuesto a apostar a que el perro tiene nivel 34 O sea que estamos un poco bajos de nivel Honestamente tendría que haber farmeado más tiempo Pero es que requiere bastante tiempo Y no me apetece así espectacular Ah, hielo, entendido Ya Frost, tenemos que cambiarlo Tengo que poder hacer ya a King Frost Si no puedo ya, me tiene que faltar muy poco poder hacer a King Frost y quitarme ya a Jack Frost Que ya va siendo hora Buen trabajo, perro Eso es Lo mejor fase del mundo Por cosas de perro Que espero descubriera Y voy a intentar pillar el arma Porque a lesión ya lo tengo Y la segunda Espada de dos manos No son muy buenas armas Pero espero que se vendan por un pico Uh, pedazos Vamos a suponer que les afecta el hielo por no cambiar de persona No A ver si se afecta el fuego Por cierto Cerberus, el perro de tres cabezas Es la persona del perro Por si no estaba suficientemente claro Se me ha olvidado a lo mejor mencionarlo Débiles al viento Puede saber que hacer Okari Cuérdate también, por cierto Puede saber usar Magaru, macho Siempre gusto utilizar las técnicas más Hazle al otro Oh dios, le va a hacer Garu al otro por su propia voluntad Si tienes que poner en estrategia Extraño Oye, una vez al año no hace daño Hacer las cosas que hay que hacer Y el dinero, por supuesto 4.900 yenes, una limónica no está de más Oh, Jack Frost ha subido el nivel caro Así que tiene nivel 16 el pobre Kiko Buen trabajo Jack Frost Tengo que cambiarte ya Buen trabajo Yukari Eh, este no me apetece luchar contra él Voy a buscar las escalas para el siguiente piso Si no hay pisos que recorrer Pero tengo que buscar a los rojos Los típicos Los típicos enemigos Que van de rojo Que son rojos Que son más fuertes Son los que tengo que matar para las misiones Ya sé dónde está Es el piso 98 No voy a llegar al grupo de pisos que quería Pero bueno Quería llegar al 102 Que era donde empezaban a salir los bichos Más guay Soy consciente que todavía queda mucho camino Pero por favor, estad preparados No te preocupes Tengo unas escaleras Ah, no, pensaba que estas eran las escaleras Me he colado, me he atacado antes Más manos No, son rayos Al perro no le puedes atacar cuerpo a cuerpo Al perro es complicadísimo atacarle cuerpo a cuerpo Y eso es bueno Viento Estrategia Oye Yukari, por favor Tíralos al suelo Yo mientras me tomo unas vacaciones Ataque a este Estupendo Y el soufflé me dice que va a coger la pasta Que le den por culo Larma de nivel 4 Apenas me va a dar nada Aquí 3.300 yenes Algo es algo Pero es un café O estudiar en la movida esa de estudiar En el trivial este De la recreativa Yukari, encárgate tú Es que a mí me da pereza Gracias Yo atacaré a este de aquí Buen trabajo Deja de intentar enamorarlos De verdad Tengo que quitarle esa técnica Tiene que haber alguna forma De borrarle técnicas a la gente Deja de intentar enamorar Misuru, por Dios Hombre, lo he esquivado Este lo ha dado al perro Esa es nueva Un buen trabajo La pasta Sin duda Vamos 9.100 yenes Esto ya está mejor Y algo dentro de mí ha cambiado Estoy llevando una experiencia Tengo que quitarme Jaffros Estoy subiendo aquí niveles Tontamente con Jaffros Y lo voy a fusionar O sea que su nivel va a dar igual Yop, aquí no hay nada Ah, mira Merece la pena Que me ataquen por detrás No tengo el dinero Ah, son de estos Si es que no me voy a poder quitar a Jaffros Si es que ahora mismo Lo que más le afecta A esta gente Oye, Yukaris Te deben curar a veces Yo eso lo digo A ver si llegamos al piso este Porque esto se hace un poco real Alarma Esta de aquí Luego tendré que empezar a coger la experiencia Cuando tenga la persona que tengo que llegar a nivel 30 Ah, es sable de plata ¿No es el arma que tenía yo puesto antes? Me vendría bien para los bichos dorados Es que es peor Si veo un bicho dorado me la pongo Que eso ataca más rápido Y hablando de atacar más rápido Ay, Yukari, cúranos Que no tiene nada que ver Pero bueno Cúranos Aquí tienes Fantástico Y debe ser por aquí No me queda más remedio Ah, quiero eso No recuerdo si tengo una persona de viento Pero que lo haga esta Oh, crítico Mira, ya he tirado yo a uno Ups, que fallo Hostia, si estoy en el suelo No hacemos ataque en cadena Si está el protagonista en el suelo No hacemos ataque todos juntos Eso es malo Pero bueno En el suelo estarán los enemigos Es un pequeño fracaso Intenta atacar Colmaru, mátalo Gracias Vale Vale No ha pasado El piso me ha dicho 98 Y por qué piso voy Que aún queda un poquete de tu vida Y no tengo miedo Que se casen tan temprano Pero Hay que prepararse Quiero la experiencia por ejemplo 813 813 Ay, mira ¿Qué nivel tengo? 31 ¿No necesitaba nivel 31 Para crear alguna persona o algo? Y ya, Flos, sigue subiendo de nivel Porque cómo no va a subir de nivel Si se está llevando experiencia Que asco porro Y tiene nivel de asqueroso Tizonda Eso es nuevo Hostia No está mal Y da más 2 de suerte De forma aleatoria Es mejor en todo Y es más rápida Porque es un sable normalito De hecho No se parece al que tienes Comparamos sables Parecen el mismo sable ¿No? Te he puesto una tizonda a ti Mira que bien Estás cansado por favor No te esfuerces demasiado Piso 24 Si no nos queda nada Si esto está hecho ya Ahora Me parece que en estos bloques de pisos No están los enemigos que quiero que estén O sea que No hay ningún regalo aquí cerca Tiro para arriba Así que no voy a farmear mucho hoy Pero Aún quedan más bloques de pisos En este En este mes La presencia sigue en el pis 98 Ten cuidado Que sí que sí Bueno Si me regalan La forma de avanzar No les voy a decir que no Se me lo ponen fácil El perro es ya más importante que Junpei El perro era más importante que Junpei Antes de que supiéramos la existencia del perro ¿Cómo te sientes por favor? No te esfuerces demasiado Que pienso llegar al pis 98 de las narices Y pienso ir por este camino Que he decidido que es el bueno Y luchar contra esta persona Y ahora ataco rápido O sea persona Enemigo Bicho de esto Y seguir haciéndoles estúpido Mabuhu a todos ¿Ves? Qué bien Y coger a uno por ser Agarro Buen trabajo Que yo sepa No es obligatorio llevar a Junpei A ningún jefe O sea que Junpei Como si se Como si se va Del equipo Y de Ups Vaya me han liado He curado la vida De la gente Bien Es la Segunda vez que creo que cojo la copa Ey Zapatos virtuales Eso me gusta Equipar Sandalias mágicas Están ya Antiguas Los zapatos virtuales Es donde está ahora mismo La cosa Zapatos hechos con tecnología moderna Estos son los zapatos Estos que tratan los cordones Solo de reos al futuro Seguro vamos Como si lo viera Son los Nike Air Estos Que se tan Los robo cordones Oye perro Te puedo dar zapatos mágicos O tu utilizas una equipación especial De pies Porque sería probable Porque eres un perro y tal Te podemos poner zapatones de payaso Así a lo loco o no Dios tiene 125 de evasión Los zapatos del perro Estúpido perro Tiene equipación especial No se si los podré cambiar Si quiera nunca Va a poder ir con las patas descubiertas Y punto Tengo un poquito Tengo un poquito K